Sigo haciendo el seguimiento de este trabajo para que le vaya mal a una persona Es un animal largo Es un animal largo, miren, largo Que tiene la boca abierta, así ¿Dónde está la cámara? Ahí, así tiene la boca abierta Vamos a ubicar dónde está la vela Acuí Miren la sombra que aparece Miren la sombra que aparece atrás de la mecha ¿La ven, la ven, la ven? ¿La ven, la ven, la ven? Como una persona con manto ¿La ven aquí? ¿La ven aquí? Una persona con manto Y carita, con ojos que se acerca Aquí, miren, esto Esto Al miércoles se me estaba quemando Esto de aquí Detrás de la mecha, que es esta cuerda Ven así como una tapada limeña Pero es una cara cubierta Que se está asomando El trabajo ya está por terminar Porque Ya está rozando La parte Hay alguien que está curioseando ahí Como un manto Ven que se distingue como una figura Ahí, ahí, ven, ven Se agacha Y trata de mirar con un solo ojo ¡Gracias!